La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha ampliado el servicio de atención a víctimas en Andalucía, Saba, con la puesta en marcha de equipos itinerantes para acercar la justicia a los ciudadanos fuera de las capitales, evitando así los desplazamientos. Se trata de un servicio gratuito con atención multidisciplinar, compuesto por juristas, trabajadores sociales y psicólogos. Lo hemos dotado de unos equipos de profesionales que realmente tienen ya una amplia trayectoria, han demostrado su valía y que lo que hacen es sencillamente acompañar a todas esas personas en el asesoramiento o en cualquier otra necesidad que puedan tener a la hora de tener que presentar una denuncia o sencillamente de tener que asistir a una vista. Este miércoles el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha inaugurado uno de estos equipos en la localidad sevillana de Lora del Río, que junto a la puesta en marcha de los puntos de Osuna y Dos Hermanas, vienen a completar la asistencia judicial a las víctimas en la provincia, que ya contaba anteriormente con dos unidades en la capital. Con estos cinco puntos, Marín ha destacado el aumento en la dotación tanto de personal como de servicios. Tenemos la firme voluntad de seguir dotando los demás recursos y de más personal para que realmente cada vez los ciudadanos sientan más de cerca la justicia. Lo hemos hecho con los puntos de información, los PIMAS, que también se están abriendo en toda Andalucía para la mediación, en los conflictos. Lo hemos hecho con estos servicios de atención a las víctimas, lo hemos hecho reforzando todos los juzgados de violencia de género. Según los datos del Saba, el 47% de las víctimas atendidas son de fuera de la capital hispalense, lo que refuerza la apuesta de la Junta por descentralizar este servicio y acercarlo a las zonas rurales de la provincia.